El día 29 de junio celebramos a dos grandes santos apóstoles, a San Pedro y a San Pablo. Y hoy tenemos a otro apóstol y santo, Santo Tomás, un nombre que significa hermano gemelo. Es el protector de los arquitectos, los artistas, los carpinteros, los geómetras, los jueces, los albañiles y los cinceladores. Y también es invocado por las personas con problemas de vista. En el Evangelio de Juan aparece en tres ocasiones, siempre dudando, pero su episodio más conocido es aquel en el que afirma que si no mete su dedo en las llagas y su mano en el costado de Jesús, no se cree la resurrección. Es un apóstol con el que nos sentimos identificados en muchas ocasiones, en las que tenemos que ver las cosas y tenerlas claras. Es curioso, los artistas representan a Tomás con un gesto de meter su mano en el costado de Jesús, pero eso es una licencia artística, dicen quienes saben, ya que cuando Jesús se apareció, lo único que le dio tiempo a Tomás a hacer era decir aquellas palabras que quedaron recogidas en la salada de escrituras. Señor mío y Dios mío. Y ahí Jesús valora a todos los que crean sin ver. ¿Dónde estamos nosotros situados? Pues felicidades a todos aquellos que tienen como nombre Tomás de parte de Dioses y TV.